Amistad, pero tránsito pesado con relación a camiones, ¿cuál es la novedad al respecto? Elba, ¿cómo te va? Buenas noches Mercedes, imagínense si estos camiones aquí en el Puente de la Amistad cruzasen casi 24 horas del día, tanto del lado paraguayo o del lado brasileño que esos camiones, por ejemplo, que están viniendo de ese lugar del lado brasileño ingresen a Ciudad del Este las 24 horas así como están ingresando también los camiones del lado paraguayo es una preocupación que se da en estos momentos en el este del país debido a que hubo camioneros que pidieron a las autoridades poder liberar a los camiones inclusive hasta a partir de las 3 de la tarde luego pidieron que sea por 24 horas es algo realmente creo que no cabería eso porque se generaría un caos miren cómo es el tránsito entre camiones, vehículos, motos entre ellos, imagínense si es de día aquí se va a tornar intransitable si es que eso se da y supuestamente algunos camioneros están pidiendo a las autoridades y los principalmente taxistas, mototaxistas ya empezaron los gremios a organizarse y a hablar con las autoridades tanto paraguayas como brasileñas para poder evitar eso porque ya con la circulación de los camiones a partir de las 6 de la tarde se genera un caos no quiero ni imaginarme lo que va a ser si eso se da a partir de las 3 de la tarde o si se da por 24 horas no, no imaginaría eso vamos a escuchar a uno de los líderes de los gremios taxistas lo que comentaba en esta tarde referente a esta situación este señor Ricardo Obama se fue en Brasilia a quejarse que la PMT, la Policía Municipal del Ciudad del Este que le estaba persiguiendo que la Marina también le estaba persiguiendo no, acá se tiene que ver el caos la baja del río Paraguay hay dos opciones nosotros y la autoridad nacional nos sabe tenemos Puerto Indio tenemos Salto de Guairaz si los vehículos particulares, los carretas vacíos se quiere pasar que se vaya por ahí no podemos llenar de carretas encima del puente que hace más de 50 años que el puente que está acá y vamos a llenar de carreta y donde se queda la ciudadanía donde se queda tu familia la familia de todo que quería cruzar el puente 3, 4 horas pues va a cruzar ahora mismo es solamente para venir de Fuego de Iguazú es 3 horas de viaje una pena y si se va de acá los carretas se va a cruzar los carretas juntos y que va a pasar donde se van los vehículos particulares este va a juntar el comercio de Ciudad del Este le va a afectar mucho a la ciudadanía y a todos los trabajadores de Ciudad del Este queremos que vengan los turistas ¿cuál turista que quiere venir en Ciudad del Este? ¿entre cuatro horas en una fila? nadie va a venir luego de esto ustedes ya mantuvieron reuniones con autoridades tratando de que no se disponga de esta sustitución nosotros tuvimos una reunión con todas las federaciones taxistas, alternativos transporte alternativo correo A, despacho menores y estaba el representante de la municipalidad de Ciudad del Este que está firme al lado de los trabajadores y al lado de la ciudadanía que tiene la buena disposición y nosotros le vamos a acompañar siempre a la autoridad el jueves tenemos una reunión con el creo que con el señor gobernador administrador de la aduana la municipalidad y la Cámara de Comercio como escucharon a Florencio Soto uno de los gremialistas taxistas el jueves van a estar manteniendo una reunión con el gobernador también con otras autoridades y con los miembros de la Cámara de Comercio también porque no deja de tener razón Mercedes lo que menciona él si ya a estas horas se liberan los camiones el paso de los camiones de día también se tornaría un caos hay que ver eso también que dicen los gremios de camioneros porque solicitaron esto también ahora Elba también vemos la larga fila de camiones apostados allí al costado en la zona de la avenida todavía antes de llegar a la zona primaria eso también genera cierta incomodidad en el tránsito porque no hay un lugar específico donde ellos puedan esperar ¿cuál es el horario que ellos manejan? ¿el horario nocturno? ¿sólo pueden pasar a partir de qué hora? ellos pueden pasar ahora ven en imágenes los camiones que vienen de lado exacto sí, ahora está fluyendo porque ellos tienen liberado a partir de las 6 de la tarde inclusive ellos rompen incluso esa disposición y muchos se mueven a partir de las 4 a las 5 de la tarde y se genera todo tipo de caos todo tipo de accidentes sobre la ruta 2 antes de llegar a la zona primaria aquí en el puente y liberar esto tanto del lado de Paraguayo como del lado brasileño sería realmente un caos sería y también que la famosa doble fila que en las últimas semanas también se vino denunciando porque ellos solamente una fila tienen que formar en la calzada pero forman dos filas o sea, los camioneros en muchas ocasiones también se creen realmente dueños de lo que es la ruta 2 y acá está de venir hasta el puente de la amistad y como decía este taxista el comercio la economía está de por medio también aquí en Ciudad del Este y lo que sí es cierto lo evidencian esas imágenes que captaron un poco más temprano era de día todavía a 4 y media de la tarde ellos ya estaban movilizando los camiones aunque ahora vemos que están en fila india avanzando pero muchos no respetan este horario le vamos a hacer seguimiento a este caso finalmente a ver qué se resuelve en favor de los que quieren circular y no esperar demasiado tiempo para cruzar gracias Selva así mismo gracias a usted hasta luego